En Sevilla, esta campaña municipal ya está en la calle con un lema tan rotundo como esta imagen que lo acompaña. ¿Dónde vas con esa faldita? Después pasa lo que pasa. A ti se ve que te va la marcha, ¿verdad? El largo de mi falda no te dice que sí. La gente es libre de vestir como quiera, es decir, que una falda más alta, una falda más baja no tiene por qué ser víctima de una violación. Insistir en eso tan obvio, la mujer es dueña de su imagen, el agresor, el único culpable, es justo lo que pretendían. Nos cuentan estas seis chicas, las autoras del cartel, alumnas de cuarto de ESO de este Instituto de Sevilla y ganadoras del concurso municipal para la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Todavía no siguen juzgando por lo que llevemos. O sea, por ejemplo, en varias ocasiones ha habido niñas que pasaban por el pasillo y le han juzgado por llevar una falda. ¿A dónde vas tan arregladas? La violación, la única razón por la que violan es porque hay violadores, no porque ellos vayan provocando. Un trabajo de clase, tres de ellas mismas en la foto que hicieron con su móvil. Porque no es algo que ocurra solo a las mujeres adultas, porque también a nosotras nos pueden decir cosas o que nos pase algo por nuestra forma de vestir. El largo de mi falda no te dice que sí. Con paso firme, caminando por la igualdad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.